Más de 620 alumnos de la Escuela Primaria José Fernández de Lizardi en la Colonia Gido disfrutan ya de un nuevo desayunador. Rafael Cantún, presidente municipal de Solidaridad, cortó el listón que inauguró este espacio. Durante el mismo evento fueron entregados cuatro tableros de ajedrez para que los alumnos practiquen este deporte. Cabe señalar que esta acción se logró gracias a la participación coordinada entre padres de familia y gobierno municipal. Tenemos claro que en Solidaridad trabajamos para que los alumnos cuenten con espacios dignos. Este desayunador es un lugar donde podrán además aprender ajedrez que ayuda a agilizar la mente. Los invito a cuidar con esmero los desayunadores y los tableros de ajedrez para que las demás generaciones de estudiantes que acudan a esta escuela puedan disfrutar de las instalaciones y aprendan el juego mental que logra el ajedrez en quienes lo practican, señaló el presidente municipal Rafael Cantún. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision Lourdes Mata.